Soy Dora Méndez, vivo en Bogotá, departamento de Cundinamar. Quiero contarles brevemente mi experiencia con la compra del filtro EcoTry. Ha sido maravillosa tanto para mi familia como para mí, ya que observamos que estamos consumiendo un agua de mejor calidad. Por tal motivo, les invito a hacer su inversión en la compra de un filtro EcoTry, ya que la salud no tiene precio.